En Fivertel celebramos este mes de internet festejando todo lo bueno que nos da cada día. Por eso le decimos gracias. Gracias por reencontrarnos con noviecitas del jardín. Recreo. Por generarnos la duda de si llegó o no llegó. Por hacer que florezcan emos, vloggers, believers, hipsters, unos genios. Gracias por mostrarnos los récords más salames del mundo. Por hacernos saber que a Rabina le sacaron 61 rojas en 212 partidos. Un distinto. Gracias por ayudarnos a compartir todo. Y gracias por esos videitos, Cali. ¿Y eso es? ¿Es Jessica o no es Jessica? Eso no es. Sí, soy yo. Me jodés. ¡Gracias, internet! Desde Fivertel queremos premiar a los que hacen que internet esté tan buena. Si tenés una idea para internet, presentala y te podés ganar 100.000 pesos para hacer la realidad. Fivertel